¿Y? ¿Un marco? ¡Jajaja! ¡Banala, no! ¡Razón, razón! ¡Mate uno! ¡Ahí mismo! ¡Mate a la bastarda! ¡Oh! ¡80! ¡Le pego 80! ¡Archie! ¡Archie! ¡Fuego a mí! ¡Horl! ¡Whaaaat! ¡Soy Maximal! ¡Jajaja! ¡Pero quédate la azúcar! ¡No hay que ver, hermano! ¡No creo que habrá tesis, mío! ¡Ya! ¡Es sordo! ¿Qué pasó? ¿Para qué tiene el bot, güey? ¡Ah, no! ¡Qué droga, güey! Oye, hay una... ¿Kivin? ¿Hay OP acá? O acá, no sé, o acá. ¡Atrás! ¡Derecha! 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 ¡Ahí! ¡Es mía si me pasa! ¡Jajaja! ¡Y vuelve de mío! Cuando cumplimos una misión, alguien muere. No debemos cargar con este beso. ¿Dónde la pasaste, coche de tu madre? ¿La tiré? ¿No sé qué la tomó? ¿La tiró el bot? ¡El dedo! ¡El dedo! ¡El dedo! ¡Era mía, güey! ¡Era mía, güey! ¡Yo te la vi a ti! ¡Te necesito un draco! Tení cualquier plata, güey. ¡Qué carajo! Así ya tengo. Bueno, no se puso muros allá. Al fondo. Sí, qué cheo, güey. Pa' que yo no pasara. Anda, anda, güey. Oh, me caí. Uh, bueno, sí. Tiene AP. Tiene AP. Ah, voy bien mi panita. No se me, no se me, no se me. No, 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 no. Igual tengo ulti, eh. ¡Banana! ¡Me mató la perra, güey! No, pero está casi ahí, se va. ¡Están los tres, güey! Levantan ¡Lhaló en la distancia! ¡Elgestion! Chut. ¿De qué vas? ¡El enemigo! ¡Lhaló en su ¿Ok?